Hay un lugar escondido, que es muy fácil de encontrar. Está en el fondo de tu alma, y no lo debes de olvidar. Hay que sacudirlo, hay que renovarlo con esmero. Hay que sacudirlo, poner todo en su lugar. Hay que darle fantasía, hay que darle la ilusión. Hay que recobrar las fuerzas que en el alma se perdió. Hazlo con alegría, hazlo con el corazón. Y date una esperanza, date una esperanza, date una esperanza. Para vivir mejor, para vivir mejor. Hay que sacudirlo, hay que renovarlo con esmero. Hay que sacudirlo, poner todo en su lugar. Hay que darle fantasía, hay que darle la ilusión. Hay que recobrar las fuerzas que en el alma se perdió. Hazlo con alegría, hazlo con el corazón. Y date una esperanza, date una esperanza, date una esperanza. Para vivir mejor, para vivir mejor, para vivir mejor. Hay que sacudirlo, hay que renovarlo con esmero. Hay que sacudirlo, poner todo en su lugar. Hay que sacudirlo, hay que desnidí. Hay que sacudirlo, hay que sacudirlo con esmero. Hay que cobrar, hacer todo en su lugar. Hay que desnidí. Hay que cobrar las fuerzas que en el alma se perdió. Hazlo con alegría, hazlo con el corazón. Y date una esperanza, date una esperanza, date una esperanza Para vivir mejor, para vivir mejor, para vivir mejor, para vivir mejor Gracias.